Música Respirar profundo, que llegue hasta que los pulmones se completen de la pureza del aire a 4053 metros de altitud, al pie del ruco pichincha. En mi caso el aire es mi mejor aliado. En el fondo tenemos un pacto, nos cuidamos del uno al otro. Yo le doy el mantenimiento adecuado y a cambio mi respiración me permite estar vivo. Y cada una de mis células puede disfrutar de esta maravillosa sensación de estar vivo. Les cuento que durante los 11 años que me tomó alcanzar los 14 8000, es decir, las cimas de las 14 montañas más altas del mundo sobre 8000 metros, he requerido de paciencia, perseverancia, control, mucho control. Mi vida depende de que mi respiración sea la correcta. Siempre tengo una pequeña reserva de oxígeno guardada para cuando la necesite. Ese es mi ahorro. Y estoy seguro que los músicos de instrumentos de viento coinciden conmigo. Los dos utilizamos el aire de manera fundamental. Claro, con fines distintos. Pero lo hacemos. Los vientos son los que llevan melodía y armonía. Y en su caso guardan ese poquito de oxígeno, cuya cumbre será entonar la nota perfecta. De ahí viene mi fascinación por el viento, su fuerza, su sonido, porque me recuerda que estoy vivo y me inspira para seguir haciendo lo que amo. Sí, soy Iván Vallejo, ambateño de corazón, ingeniero químico de profesión, pero sobre todo montañista de pura pasión. Bienvenidos a Expresarte. Expresarte. Hoy, el viento se convierte en el elemento principal para darle vida al alma. Esa respiración que alimenta la inspiración. También, artistas apasionados que tocan hinchando sus pulmones para que con finos instrumentos nos muestren la grandeza de su arte. Ese arte que rompe fronteras, nos abre la mente y se mete en el corazón. Druida, por ejemplo, difunde la música celta acompañada de gaita y de acordeón. Los druidas eran los transmisores, los guardianes básicamente de la cultura celta. Nosotros lo que buscamos es transmitir esta música, difundir esta música que es un poco nueva. Y lo asociamos con estos personajes. Todos teníamos esta visión. Todos nos gusta lo que es la música internacional, la música de afuera. La música irlandesa tiene algo que la convierte en espiritual. Bueno, el tema druida trata de alguna manera hacer un pequeño viaje musical por los géneros más tradicionales de Galicia. Empieza siendo una jota, después se pasa a muñeira y termina siendo un paso doble. La música irlandesa tiene algo que la música de afuera. La música irlandesa tiene algo que la música de afuera. La música irlandesa tiene algo que la música de afuera. Gracias por ver el video 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 Y este es el soplete que es simplemente por donde se infla la bolsa La gaita está hecha para ser escuchada La gaita está hecha para ser escuchada Y de formación Y de formación La gaita está hecha para ser escuchada La gaita está hecha para ser escuchada Y de formación 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 malos, en momentos de soledad, en momentos de angustia, y creo que para cada músico es igual, pero te llena. A mí ya durante más de 30 años me está haciendo compañía la flauta. A los 7 años de edad en mi ciudad natal, Ambato, una tarde admiraba la perfección del cono volcánico del Tunguragua, y desde ahí sentí una fuerza irrefrenable que me llamó. Aquella tarde abrí por primera vez mis alas, y empecé a soñar en convertirme en montañista. Lucho Kendo, restaurador de profesión un día hace 30 años, se encontró con instrumentos arqueológicos que le hablaron y le enseñaron a descubrir sonidos maravillosos, para acoplarlos a su otra pasión, la música. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡taller la bola les da la bienvenida! Ellos nos enseñan su forma de tocar, y de alguna manera nos muestran cada vez su mundo. Y son seres, entonces al rato de que es un ser, alguien especial, es una vida que está ahí, entonces se forma un vínculo así de sangre o algo muy interno. La bienvenida, un tema que invita a revolucionar todos los sonidos prehispánicos en sus seres para estar más orgullosos de ser ecuatorianos. El taller La Bola se dedica a aprender lo que los instrumentos prehispánicos nos enseñan, que es difundir estos sonidos. Lo hacemos práctico, en música. Como ellos me escogieron, fue hace más de 20 años, por medio del señor Vicente Sierra, que era el curador de la Reserva del Banco Central, yo era flautista y restaurador de ese sitio. Entonces un día él llegó, me dice, a ver, tú eres flautista, toma, toca. Y me da un ser pequeño, y toca. ¿Y qué tocaba si no sabía? Hasta que emanó ese instrumento el sonido, y ahí me atrapó. Esta colección se ha encontrado, han regalado, han hecho donaciones. Se ha hecho trueque. ¿Qué no se ha hecho, mejor dicho? Robar no. Eso sí dejemos claro. Tenemos de la cultura bahía, de la cultura jamacuaque. Este, por ejemplo, es un silbato bifonal, ¿no? Y siempre le toqué. Hasta que un día que íbamos a hacer un trabajo, me cuente la noche que tal vez sería de tocarle así. La relación entre familia y familia es exigente de parte de ellos. Y cuando uno ya se les ha dado el amor suficiente, puede pasar cosas como estas. Según los otros estudios que han hecho, este es un instrumento unifonal, porque tiene un hueco donde sale el sonido. Lo que nosotros proponemos es univocal, porque tiene una boca. Y es así. Y a años le tocamos como unifonal. Hasta que una noche, después de ver el esfuerzo, el instrumento le contó. Esto no hacemos en ceremonias ni nada de eso. Somos totalmente urbanos. Aquí se crea la cosa. En Quito, en la ciudad, en la city. Para estudiar el mundo prehispánico, para aprender de él, tienes que cambiar tu lógica de pensar. Porque si no, no lo entiendes. Nos toca abrirnos a otra realidad. Porque es el otro lado del mundo. Tenemos que analizarlo con los parámetros de aquí. Ellos nos rescatan. Y la relación es una sola. De humildad. Porque si me hago el grandote, no me enseñan nada. Es una onda que no se transforma. Por eso dejemos plasmados en este momento esa onda que regorda más que lo infinito. Un instrumento que siempre me ha llamado la atención es la armónica. Es instrumento que aparece en las películas de los cowboys. Esas películas gringas del lejano oeste, típicas escenas en las que los vaqueros, tras largas cabalgatas, se sentaban alrededor de una fogata para entonar una canción. Para Sandro Selly y Juan Carlos Donoso, como en el caso de los cowboys, parece que la armónica y el blues son una extensión de los dos. Yo me llamo Sandro Selly y yo soy músico. Mi nombre es Juan Carlos Donoso, soy leva 81, me dedico a la música, soy músico, toco con una banda ahora. Yo tendría unos 13 años tal vez. Mi hermano, mi hermano mayor, comenzó, él tocaba un poco también la armónica y supongo que por ahí me atrajo y comencé a tocar también en esa época la guitarra y comencé con blues y la armónica es una parte esencial del blues. Mi hermano mayor, Estaba con un primito y tenía una armónica grande, entonces me decían, mira, mira, mira a través de los huequitos de la armónica, están unos ratoncitos de adentro sentados, ¿les ves? Entonces yo les veía los ratoncitos, pero después soplaba la armónica y siempre me quedó el recuerdo del instrumento. ¿Te comiste los ratoncitos? Los ratoncitos, pero yo tenía y habré tenido 4 o 5 años, pues no sé, no sé si te pasa a ti, loco que es como ya parte de ti mismo, que es una extensión de la... Una extensión. Como una... De la voz, no sé. No sé, un miembro más de tu cuerpo, yo qué sé. un saludo más de tu cuerpo, no sé, La armónica fue construida en Alemania principalmente, fue desarrollada como actualmente es, con que soplas y absorbes aire por los huequitos, que es, ahí estoy jalando digamos aire y soplando. Los distintos géneros han desarrollado distintas técnicas, no sé, como en el blues por ejemplo tienes el bend, que es con un movimiento de la lengua y la boca, haces que la nota baje de tono, de tonalidad. Esta es una armónica diatónica, donde tienes especialmente diseñada la armónica para tocar blues, entonces tienes una escala de blues. Pero hay diversas armónicas, hay otras que tienen, por ejemplo yo tengo una armónica bajo, que es una armónica grande, que solo es de soplar y tiene las notas muy graves. El día de mi cumpleaños, el Norman Ray me regaló una armónica chiquitita, una que se llama Little Lady y me enteré por ejemplo que ese fue el primer instrumento que se tocó en el espacio, que fue bacán tocar con este man y con un encuentro muy chévere hoy. Y con buenos vientos muchos hemos alcanzado la cumbre. Nunca olvidaré el apoyo de mi madre para comenzar en este sueño de ser montañista. Ella me ayudó a conseguir mis primeras botas de montaña. Y como lo hizo, me consiguió un trabajo para las vacaciones. Ella fue la primera que entendió que mi gran sueño era ser montañista. Al maestro Luciano Carrera, la autista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional, una joya del arte en nuestro país, le pasó algo similar. Y ese voto de fe le dio el impulso para entregarles a sus hijos un legado familiar. Mi papá se llama Manuel Mesías Carrera Carvajal. De una dedicación al arte, a la música y a todo lo que es beneficio social. Mi padre entonces ha hecho, ha aportado con su creación, tiene más de 800 creaciones y ha formado a la mayor parte de lo que todavía existe en la banda. Él me formó a mí, yo aprendí a leer música con él. Mi papá vino con un flautín, una flauta pequeñita, ¿no?, piccolo. Y me dijo, ¿vas a aprender esto? Sí, me gustó mucho. Primero por el tamaño, que era para mi porte, ¿no? Tenía ocho años. Y luego porque es un sonido que cuando ya está dominando, no hay quien lo darle porque es muy agudo. Entre las primeras canciones que yo aprendí con el piccolo, con el flautín, es justamente la zambisenia. La música es parte de la persona. Sea buena, sea mala, sea grande, sea chiquita, eso es innato en la gente de San Bizarro. Mi abuelo, o abuelito, como lo llamamos familiarmente, sí, me incentivó bastante, no solo con sus creaciones. Alguna anécdota que acuerdo de pequeño es que un día me preguntó si quería acompañarle a misa. Yo, pensando en que íbamos a ir a rezar, y me levó al órgano a cantar. Y me mostró unas partituras y le ayudaba a cantar desde el altar. Yo diría que realmente lo que me ha permitido la vida hacer es un ejemplo directo de mi padre. Yo aprendí de mi padre, mi padre se empeñó en facilitarme las cosas. Nunca me obligó, por supuesto. Y esto mismo pasó con mis hijos. Realmente soy el padre orgulloso, que me disculpen, no es egoísmo, pero soy un padre orgulloso de tener mis dos hijos, que también son músicos. A los siete años me regaló una flauta, sin decirme nada. Y claro, como siempre la escuchaba estudiar, me llamó la atención. A los ocho años ya estaba tocando los primeros San Juanitos, los primeros reuniones, pero no fue hasta los once años cuando decidí estudiar en el entonces Centro de Difusión Musical de la Sinfónica. Mi padre ha hecho un aporte con todos los ritmos ecuatorianos. Y esto está un poco sintetizado en este libro, que de alguna manera también son manifestaciones que coinciden con los diferentes momentos de la vida social del pueblo. Yo sin la música, se puede decir como que me falta algo de comer, algo de beber. A mi padre decirle que solamente es la gracia de Dios, ¿no? Y que todas sus enseñanzas de él, yo lo que trato es realmente de responder con mayor dedicación para su mejor recuerdo de que no fueron simplemente enseñanzas pasajeras, sino que su enseñanza se prolonga de generación en generación. Soy el principal flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional por 51 años. Yo estuve de director del conservatorio unos 12 años y hace seis años yo renuncié para seguir atendiendo a muchos proyectos, entre ellos el Festival Internacional de Flautas. Y que realmente nos ha dejado una grata impresión, inolvidable, porque hemos recorrido toda la historia del mundo de la flauta, desde los orígenes en sí hasta los estrenos absolutos que hemos tenido. De entrada, cuando uno empieza el registro agudo, es complicado de lograr dominarlo, ¿no? Pero ahí está el reto de hacerlos un balance general para tener la misma delicadeza que los graves y los medios. Entonces, el mi agudo es este. ¿Ya? Y los intervalos son los que van combinando y regresando allá, ¿no es cierto? Y los intervalos son los que van a ser. Y los intervalos son los que van a ser. ¡Gracias! Música 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 Y esto pues para nosotros es siempre un deleite tocar a Mozart Para poder uno lograr una interpretación acercada a la intención del compositor Siempre nosotros tenemos que figurarnos cuándo se hizo, por qué se hizo y qué rodeaba alrededor del compositor Esto nos hace también investigadores instantáneos, porque en la música nosotros tenemos un concepto que es muy cierto Nunca tocamos dos veces igual Tenemos un parámetro, lo que queremos siempre es tocar mejor Don Mesías Carrera, el famoso director de la banda de Zambisa Qué emocionante tenerlo en nuestro programa de la mano de dos grandes, su hijo y su nieto Don Mesías, mis respetos Y bueno, a Víctor Murillo ya lo conocimos al inicio, tocando la guitarra con los druidas En el siguiente ensamble de instrumentos andinos, junto a él y sus compañeros de camino Conoceremos sonidos que elevan el alma por un recorrido a través de la Pachamama Yo tuve la oportunidad de viajar a Europa, específicamente a Noruega Y una de esas noches nosotros salimos y pudimos presenciar un fenómeno natural como es las auroras boreales Un gusto para mí dentro de la música tener a mi hijo Gustavo, que es quien me acompaña ahora en esta nueva faceta de mi trabajo Estamos acá compartiendo en estos días estas melodías con nuevos integrantes también La canción se llama Aurora de la obra Bordados Andinos La canción se llama Aurora de la obra Bordados Andinos La canción se llama Aurora de la obra Bordados Andinos La canción se llama Aurora de la obra Bordados Andinos La canción se llama Aurora de la obra Bordados Andinos ¡Gracias! 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 Con respecto a la manera en cómo la obra fue concebida, el tratar de que tanto con los matices como los instrumentos con los que utilizas, elevar el espíritu del ser humano. Los sicus son instrumentos, bueno, se podría decir preincaicos, porque se han encontrado instrumentos hechos inclusive de hueso, de barro, en las culturas mochicas, inclusive en la cultura nazca, antes de los incas. Las zampoñas, como ustedes pueden ver, tienen cosas de dos hileras, generalmente la que más tubos tiene, tiene siete tubos, se llama arca, eso es en Aymara, y la más pequeña con seis tubos se llama ira. Y ahora dentro de las familias de los sicus tenemos, se puede decir, los abuelitos de los sicus, son los toyos. El sonido depende mucho de la longitud del tubo, si el tubo es más grande produce un sonido mucho más grave. Ahora dentro también de la familia de los sicus tenemos el rondeador, que es de acá, de Ecuador, del sur de Ecuador, cerca de Cuenca. Es una sola hilera, pero viene con la nota y al lado la armonía, en este caso se tocan los dos tubos a la vez. De los instrumentos de viento tenemos otros, también de acá de Ecuador, se llaman las tulsainas. La característica de este instrumento es justamente tener un dúo, y por eso es que se las interpreta en los ceremoniales. Por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos un ritmo como el yarabí. Realmente la flauta de pan, como tú ves, siempre tiene la distribución de un piano, exactamente de un piano, entonces es completamente cromática. El instrumento es como si fuese nuestra vida, es la verdad. Esto forma parte de nuestra vida. Cualquier músico que diga que tal vez que no aprecia su instrumento, no es músico. Cualquier músico que diga que no aprecia su instrumento, no es músico. Buenos vientos, buena mar. Aunque estoy muy lejos de la brisa marina, pensaba en lo importante que es el viento en muchas de las facetas de nuestra vida. Porque a veces este viento juguetón nos hace cambiar el rumbo y casi siempre para mejor. Ay, si no sabrá de esto el gran Lucho Silva con su saxofón. Mi nombre es Luis Eduardo Silva Parra. Me dicen Lucho. Soy guayaquileño. Cuando me dicen lagartero me tope mi corazón. A mucha honra fui lagartero. Yo necesitaba trabajar y quería hacer algo mucho más que un músico que tocaba canciones populares y nada más. De no haber pasado por ahí no creo que hubiera alcanzado la calidad de intérprete, de músico como he alcanzado ahora. Solo de Medardo Ángel Silva sé que es el pasillo, el alma en los labios. Y eso porque es pariente de nosotros. Y a mí sí me sale el alma en los labios con el corazón porque con los labios yo toco. Y este es el saxo en los labios para el alma en los labios, ¿ves? Es como un premio de Dios poder tocar con mis hijos. Toqué Medardo Ángel Silva, estaba acompañándome en la batería. Mi hijo Lucho Silva Jr. estaba tocando el piano y me acompañó un nieto también ahora poco. Mi hijo Lucho Silva, estaba acompañándome en la batería. Mi hijo Lucho Silva. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El saxofón lo compré más o menos a los 16 años, cuando estaba en la Orquesta Costa Rica, a Swim Boys. Lo compró el director y me lo cobró de todas las presentaciones que teníamos. El saxofón se ha convertido ya en un amigo, por no decir ya, mejor dicho, un pariente, algo vivo para mí. Y lo amo porque, no porque me sirva para trabajar, sino porque es lo que yo quería. Siempre quiero retirarme tocando bien, hasta el último, cuando vea que ya no puedo tocar por algún inconveniente o algo, entonces dejo ahí. En esta inmensidad, los seres humanos somos chiquitos, muy chiquitos. Perfecta la creación, la naturaleza en su esplendor. ¿Cómo no cantarle, darle las gracias? Miren, si yo grito, ¡Estoy vivo! Ese grito se lo lleva el viento. ¿A dónde? No sé. Pues entonces, celebremos este encuentro con el universo como aquel que descubrimos a través de los instrumentos de viento. Los instrumentos que hoy tenemos no son instrumentos muy populares, como pueden ser la flauta o la trompeta. Lo que hoy veremos son un oboe, un fagot, corno, trombón y la tuba. El oboe se compone de tres partes. Primer cuerpo, segundo cuerpo y campana o pabellón. Y esto que es un trozo de tubo de bronce recubierto por corcho. Lo que hace el oboe es que amplifica ese sonido y con las diferentes llaves que vemos, cambia las alturas de esto. Siempre ha estado relacionado, tanto en su repertorio solístico como en lo que actúa dentro de la orquesta, es algo melancólico. Tristeza. El fagot inicialmente era de un solo cuerpo entero, o sea, un pedazo de madera completo. Actualmente el fagot está dividido en cinco o seis partes. Básicamente la característica del fagot es como algo más jocoso, muy gracioso. Dicen que es el payaso de la orquesta, por su timbre. El corno francés también se lo conoce como trompa. Es uno de los instrumentos más antiguos, un instrumento prehistórico. La boquilla son los pistones, los rotores, las bombas, tiene nueve bombas y la campana. La mano es muy importante para el corno porque hace primero una concha acústica y ayuda a regular la afinación. El trombón es un instrumento medieval. Hasta ahora no ha tenido mucha evolución. Apenas en el anterior siglo le colocaron esto que se llama la llave. Una de las características es que tiene una vara. ¿Qué pasa? Que si tú a la hora de tocar no articulas o no mueves la lengua, va a sonar un efecto que se llama glissando. Este instrumento, a diferencia de los otros instrumentos, tanto de madera, de metal, los violines, etc., es uno de los más nuevos, es uno de los más bebés. La gente de esa época de 1800, eso sentía que necesitaba dentro de este ámbito de los instrumentos de metal, algo que ve la base. Entonces, por eso es que este tiene una campana bastante grande para que tenga bastante cuerpo, que es lo que interesa en cualquier grupo, ya sea sinfónico o popular. La música puede ser, tal vez quiere el compositor expresar algo bonito, entonces tiene las cuerdas, pero de repente quiere algo heroico. Entonces aplicamos los cornos, los trombones, y nosotros vamos a ver películas como La Guerra de las Galaxias, o en ese ámbito, que son películas que quieren expresar poder, ahí escuchamos unos cornos maravillosos, tremendos, trombones, tubas. Cuando viajas por el mundo, tienes que ejercitar mucho la tolerancia y el respeto. Cuando sales, descubres que no estás en el centro del mundo. Hay otras culturas y otros conceptos que igual son preciosos. A continuación, les vamos a presentar la historia de un video musical, uno que no fue hecho por nosotros, nos lo prestaron. Pero se trata de un video musical que tiene una historia que habla del encuentro de tres mujeres, tres voces maravillosas y aparentemente tres culturas diferentes. Desde el 2007 y 2008, yo he venido trabajando en producciones discográficas alrededor de la música ecuatoriana, con una nueva propuesta. Tú eres la paz, yo la angustia. Hacer un encuentro a través de esta música con amigos, músicos de diferentes horizontes, de diferentes nacionalidades. Con Rita, sí nos encontramos ya en Berklin. Y a otra amiga de Portugal, en común, que me había hablado de estas parejas de músicos que son increíbles, increíbles, Donald y María. Entonces, de ahí de Donald, conocí a María. Leonora tiene una influencia muy fuerte y una admiración muy profunda y un conocimiento muy profundo acerca de la música peruana, de mucha música latinoamericana. Y Rita, pues, viene de una música que todavía sigue viva, de una tradición fuerte musical de su país, que es el fado. La María le encomendó a un maestro, compositor, arreglista ecuatoriano, llamado Segundo Condor, que nos haga un arreglo para tres voces de este tema. Le encomendió conmigo de mañana. La María le encomendó a un maestro, Quicommendó el gobierno de la ciudad Tecuninós, chaire ra, lara, 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 przypomنا, De mañana como holgaba A las doce de la noche un hereto sucedió A las doce de la noche un hereto sucedió Al cabo de nueve meses que el hereto reventó Al cabo de nueve meses que el hereto reventó El cura de la parroquia el hereto bautizó El de la mapa señora perdonada se quedó A las doce de la noche un hereto sucedió Un hereto sucedió A las doce de la noche un hereto sucedió Al cabo de nueve meses que el hereto reventó Al cabo de nueve meses que el hereto reventó El cura de la parroquia el hereto bautizó El de la mapa señora perdonada se quedó La, la, la Agarrar un tema tradicional y de ahí de alguna manera cada quien mezclarse con la tradición Las compatibilidades entre los cantantes es algo muy escaso diría yo Pero cuando se lo obtiene muy intenso y muy especial Hablando de mi pueblo, del pueblo portugués, somos súper nostálgicos Entonces hay puntos de unión muy fuertes con los ecuatorianos Porque los ecuatorianos también son bastante nostálgicos Me llevo también una cosa que me encantó y es este contacto con la naturaleza Que todavía esta populación tiene Aparte que tiene lugares de la naturaleza mismo, ¿no? Desde aquí, desde Francia, yo les mando un saludo cariñoso, fraterno A todos los escuchas del programa Expresarte Y muchísimas gracias por apoyar el trabajo de los artistas nacionales Síganlo haciendo porque es solo el principio Ahora que he terminado el proyecto de los 14 ocho miles Soy el séptimo ser humano en el mundo en haberlo logrado sin ayuda de oxígeno suplementario Delante mío, un norteamericano y cinco europeos No soy del montón Eso es una muestra de que todo es posible lograrlo con planificación y mucha disciplina Cualidades que las podemos entender también cuando se juntan 16 músicos Para ejecutar melodías del más alto nivel La idea de crear una Big Bang nace de una necesidad de inmiscuirnos Tanto yo como los músicos que estamos integrando la Big Bang En lo que significan arreglos contemporáneos para música ecuatoriana Y tocar temas clásicos tradicionales americanos Entonces es una conformación de 15, 16 hasta 18 músicos Es una Big Bang de Jazz Está conformada por cinco saxofones Cuatro trompetas y cuatro trombones Más una sección rítmica que es una batería, un bajo, una guitarra y un piano Bras significa bronce, entonces son los bronces, son los trombones, trompetas y saxofones Los que llamamos los brases es esencial en la Big Bang de Jazz Porque utilizan el manejo de las voces y de melodía Ahí la sección rítmica está un poco relegada a los arreglos justamente de los vientos Los vientos son los que llevan melodía y armonía Uno, dos, tres, vamos, dos Música ¡Gracias! 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 Cuando estoy a miles de kilómetros de distancia, lejos de mi casa, de mi familia, de mis hijos Andy y Camila, enfrentando a semejantes montañas, pienso, medito y muchas veces me he preguntado, ¿y esto vale la pena? Inmediatamente mi corazón y mi pasión me responde, ¡sí! Mil veces vale la pena. Porque es una meta que debo superar. Conmigo camina un país entero. Aquí en este corazón va guardada la esencia de lo que soy. Y aunque no lo crean, en cada paso que doy, tarareo y voy silbando la música de mi país. Esa es la forma de regresar a la esencia de lo que soy. Es la conexión que requiero para que cada paso sea más ligero y me permita avanzar hacia donde voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!